... Pero después me la mandé, me abogado la leyó y todo eso. ¿Y qué le van a meter? Cuando la prensa o policías de medios te quieren perjudicarte, entonces sacan noticias que es mala información. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice la revista es que habrían ido del juzgado a Rubén Darío, que era el domicilio que yo tenía, y que al no encontrarme ahí, me notificarían por la fuerza pública. Eso no significa que me van a detener ni nada por el estilo. Eso significa que estaban ignorantes de que ya mis abogados se apersonaron al proceso, que ya mis abogados, el doctor Octavio Martínez, pidió una cita para el caso y que en tanto las dos demandas que ellos han hecho, aquí no existe ni daño moral, ni delito de opinión, ni difamación. Pero cuando tú quieres hacer daño, cuando tú quieres hacerle daño a una persona, pues Laura, a la cárcel, entonces qué pena, ¿no? De verdad, qué pena. Pero bueno, eso ya mis abogados verán qué hacen también con respecto a la revista. ¿Qué le comentaron sus abogados? Porque ellos, bueno, según el abogado de Gabriel y de Irina, están pidiendo una reparación, una cantidad monetaria para el daño moral. Mis abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación. Acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa de Univisión, que me pagaban por dar Laura Opina. Y yo opiné ahí, punto. Yo no he hecho daño. Lo que yo pueda opinar, es como que yo, entonces, yo sería multimillonaria. Si voy a hacer daño moral a todos los que hablan de mí, en este momento tendría, pues ya, mil millones de dólares. Porque con todo lo que hablan de mí, aquí, desgraciadamente, o afortunadamente, por el derecho que tenemos de libre opinión y la democracia, acá no hay delito, ni daño, ni nada por el estilo. Cada uno puede tener sus opiniones, y eso no significa que vas a ir preso por tus opiniones, ¿no? Entonces, a mí la verdad me tiene tranquila este caso. Yo, en todos los casos, yo estoy más concentrada en los proyectos para el próximo año, en las cosas que vamos a hacer, en los cambios de programa, en la situación del COVID, que cada día recrudece en otros lugares, la situación es muy complicada. Eso es lo que me preocupa. Lo legal se lo dejo a mis abogados. Lo que sí me parece curioso y extraño de cierta prensa, es que cuando yo he tenido una gran victoria el día viernes, donde se ha demostrado que el caso contra mí no tenía sustento, que no había ningún tipo de prueba contra mí, en el caso de mi expareja, mi exnovio, porque nunca fue mi marido, curiosamente te ve novelas para, en lugar de hablar de un caso tan importante como ese que yo estoy declarando y que cierta prensa como imagen lo ha difundido muy bien, borran todo eso y se van a un caso que no tiene pie ni cabeza. O sea, es obvio que si me tienen que notificar, me notifican con la policía. Es obvio, lo sé yo, eso no significa que me van a meter presa, pero lo cierto es que ya nosotros pusimos nuestro domicilio. Entonces, qué curioso, ¿no? Que justo en ese momento, ¿no? Son muy amigos de un programa de cable que siempre trata de desprestigiarme, pero mis obras hablan por mí, mis pruebas ya están presentadas y pues a las pruebas me remito. Yo ya he documentado con pruebas todas las cosas que yo he tenido que vivir. Ahora, yo creo que llegó el momento de que todo el mundo pague las consecuencias del daño moral que a mí me han hecho. Laura, ¿y la empresa no les ha dicho a ustedes a los involucrados? ¿Cómo les han dicho, oye, pues cálmate, oye, bájale, no se ha puesto del lado de alguien? Porque también te va a ir a ver, es parte de Televisa, ¿no? Pues yo, a mí me sorprende, ¿no? Sinceramente, si es parte de Televisa. La verdad que a mí me queda totalmente raro, ¿no? Porque yo tengo la mejor relación con todos los ejecutivos de Televisa. Estamos viendo el próximo año, ya estamos viendo todo lo que va a pasar. Entonces, la verdad, no lo entiendo, pero me imagino que todos aquí en Televisa tenemos libertad. Entonces, es que el estar en Televisa podemos discrepar y pelear. Somos como una familia y entre hermanos también nos peleamos. O sea, que aquí no tiene nada que ver la empresa. Todos somos Televisa, pero pues TV Novelas puede discrepar de mí o puede estar Gabriel Soto, Irina Eva, que también están aquí discrepar. Yo no tengo ningún... O sea, nosotros somos todos Televisa, no tiene nada que ver. Y aprovechando los micrófonos, mi querida Laura, ¿qué mensaje podrías enviarle, tal vez, para llegar como a una reconciliación o a un acuerdo a Irina y a Gabriel? Mira, yo creo que acá hay algo mucho más detrás de todo esto. Que yo sé. Porque yo sé lo que hay detrás de mucha gente, ¿me entiendes? Y de muchos programas, ¿no? Este, que... Y no voy a decir nada más, porque hasta no comprobarlo como abogada no puedo decirlo. Que están, ¿no? Es una asociación, una especie de asociación ilícita para delinquir, ¿no? O sea, así lo llamo yo. Porque son algunos que se han unido con mi ex y que están todos, ¿me entiendes? Bueno, no ustedes, obviamente. Obviamente ustedes no. Este, hay alguno, uno. Entonces, yo ya sé cómo es esto. Y entonces, todo esto, lo que se trata es de tapar el triunfo que he tenido yo al presentar en la fiscalía todas pruebas tan contundentes. Qué extraño, me parece. ¿Cuándo se fueron? Para desviar la... No, es que a ver, ahora ya no. Eso, la exclusiva del tema la tiene la única persona que me ha dado a mí la voz. Y ese señor se llama Gustavo Adolfo Infante. Todo, en exclusiva del caso de Cristian Suárez, lo va a tener solamente él. Porque fue el único que salió y demostró y mostró con pruebas lo que yo he vivido. Los demás están... Que si Irina Baeva, que está... Y está muy bien. Yo espero que ese asunto se resuelva. Creo que hay temas más importantes en nuestro país. ¿Pero crees que sea únicamente para desviar la atención de las pruebas que tienes contra Cristian? Yo creo que definitivamente hay algunos que están absolutamente unidos en contra de Laura, ¿no? Pero yo a las pruebas me remito. Con pruebas demuestro las cosas. Y así como he podido comprobar, en el caso de Cristian Suárez, con pruebas contundentes, toda la falsedad contra mí, y así también, en el caso de los señores Soto y su esposa, les demostraré que yo nunca tuve tenido ninguna mala intención ni nada por el estilo. Yo di mi opinión. Es mi opinión y creo que las opiniones se respetan, ¿no? Incluso en unas semanas el abogado de Cristian Suárez pues va a estar también pues llevando algunas... El seguimiento... A ver, a ver, te voy a pedir un favor. Háblame de las cosas concretas. No me hables de lo que dice un abogado o de lo que dice María de los Palotes. Háblame de pruebas concretas. Papelito manda, ¿ok? Lo que diga yo, lo que diga mi abogado ya me interesa. Ya es tarde. ¿Sabes por qué? Porque eso debió haber sido presentado hace mucho tiempo. Entonces, yo te hablo de lo que yo he presentado. Y en el expediente no hay absolutamente nada contra mí. Y un video en el que yo digo, porque esa es la señorita Laura la que dice, porque yo que lo perseguí. Ese es un tema muy distinto a la realidad. ¿Ok? Entonces, ya lo que diga el abogado a mí no me interesa, porque yo ya probé. Probé con conversaciones. ¿Por qué crees que él denunció en Ciudad... No, me denunció en Ciudad de México. Porque aquí hubiera sido archivado lo que yo demandé primero. Y eso no lo sabían en el Estado de México. Pero bueno, ya. Señora, la reacción que tuvieron el abogado de Gabriel y de Irina se dice que fue porque usted anunció que iba a contrademandar. Entonces, al parecer eso fue lo que les molestó a ellos. A ver, yo... ¿Saben qué pasa? Que tengo tanto olvido legal y que ya todo el mundo mezcla todo. Gato, medicote y todo. Yo no estaba hablando del caso de Irina Baeva y de Gabriel Soto. Yo estaba hablando del tema de Cristian Suárez. Entonces, el tema de la contrademanda es tema de Cristian Suárez. No en el caso de Gabriel y Irina Baeva. Eso no es contrademanda. No hay ahí nada. El tema... Lo que pasa es que como tengo tanto que se oye aparezca no sé qué cosa, que quede claro. Yo nunca he hablado de contrademanda contra Gabriel y contra Irina. La contrademanda es contra Cristian Suárez porque le afirmó que lo intenté matar. Y creo que todos los que de alguna manera conocen algo de lo que es derecho o la parte legal saben que para que tú denunciar maltrato o para denunciar intento de homicidio tienen que traer un papelito con una constancia médico-legista donde se afirma un médico que te golpearon o que te dañaron o que lo que sea. ¿Entiendes? O sea, en su momento acudiste al MP a levantar una denuncia por agresión física. Él es el que está denunciando. Ah, ok. Él tendría que haber levantado una denuncia. No existe. No, no, no. Casi al contrario. En el 2018 él anuncia todo lo que va a hacer y prueba va por el pacto de silencio que es lo que tiene ahora el fiscal y me pide una cantidad de dinero. Y verá cómo arreglamos esto. Señora, ¿y es cierto que su abogado le está pidiendo a usted que no reciba el papel de donde usted se da por notificada por esta demanda? Es que el abogado de Gabriel y de Irina están diciendo que su abogado le está mal aconsejando. A ver, mi abogado se ha presentado dando la dirección. Yo no, ¿cómo voy a dar una dirección? Si van a Rubén Darío, yo no vivo en Rubén Darío, yo ya no vivo ahí. Yo he dado la dirección de mis abogados públicamente. Entonces, mis abogados tienen el papel de recibido del señor del estudio, el señor Gabriel Soto y de la señora Baeva donde dice claramente que es mi dirección. Entonces, no hay nada que yo haya dejado de hacer. ¿Cómo voy? Al contrario, si yo salgo, soy la primera que salgo y digo la dirección y todo lo demás. Bueno, chicos, yo espero que todo esto se resuelva de la mejor manera. Les pido que vamos a esperar qué es lo que pasa. Yo, la verdad, creo que hay cosas ahorita que estoy más focalizada en hacer y creo que lo importante es que todo se aclare. La contrademanda que yo me referí era en contra del caso específico. Señora, ¿y le molesta... No, no tengo ningún problema. ¿Le molesta de alguna manera que este abogado estaba mencionando esta demanda del SAT y hasta se le ocurrió decir que son 14 millones los que debe para el 7? Bueno, no es cierto. Y si un abogado se toma el atrevimiento de decir una cosa así es realmente grave. Ahí sí tendría que contrademandarlo. Porque eso sí que es grave. Ahí sí te... ¿Y qué abogado ha hecho eso? El abogado de Gabriel y de Irina. Qué pena. O sea, desgraciadamente no me va a quedar otra que contrademandar ahora sí. Después de lo que me acabas de decir no me queda otra. Qué lástima porque él no es nadie para decir ese tipo de cosas. Pero bueno, si quieren jugar sucio también sé jugar sucio. Gracias, chicos. Gracias. Los amo. Les mando besos y que Dios lo bendiga. Y la Rosa, no te me escondas que no te voy a votar, querido. No te me escondas. No te me escondas, querido. Un beso. Gracias. Que Dios lo bendiga. Señora, ¿y el gordo y la flaca le extraña? Ay, ya, por su culpa el gordo y la flaca tú chingada y yo por ahí la piñón, la piñón, yo doy la piñón. Que chingada, hasta la caca en la cabeza tengo del amor. Los amo. Pronto se llegue como se llegue. Gracias. Caiga quien caiga. Gracias. Gracias. Gracias.